Vamos a hacer garra piñada, ¿eh? Entonces, vamos a necesitar sartén. Tenemos maní, agua y azúcar. Vamos. Con el maní, el azúcar y el agua. Vamos a empezar a revolver y lo que tenemos que lograr ahora es evaporar el agua. Ya vemos cómo se va espesando, cambia el color del maní. Aclaración, estoy usando un maní sin agregados de sal. Y ahora llegó el momento de incorporarle la esencia de vainilla. Y ven, ahora sí, desapareció por totalidad el agua. Entonces, este es el momento donde retiramos la sartén del fuego. Y empezamos a revolver. Lo que hacemos acá es bajar la temperatura. El azúcar se va a empezar a cristalizar. Bueno, una vez que se cristalizó el azúcar, ¿ven el ruidito? Así que tiene que quedar. Lo que hacemos ahora, el siguiente paso es volver al fuego. Obviamente, el azúcar va a volver a derretirse. Ya tenés cerca una plaquita con un poquito de aceite, apenitas. Con una servilleta le vas a pasar. Para después poderlas secar y que queden bien crocantes. Acá no pierda la vista. No te vayas siempre revolver y revolver. Y ya tenemos acá la garrapiñada lista. Vamos a separar en la placa. Y la vamos a dejar enfriar. Bueno, así que ya saben, una receta súper fácil de hacer. Muy buena opción para sumar a la mesa navideña. Y brindar con champán, con sidra, con lo que más te guste. Y pasarla muy bien en familia.